No lo sé, pero pase lo que pase, te aseguro que... Hoy, hoy más que nunca, unidos y nunca distantes Hoy, es ahora o nunca, hay que mirar siempre adelante Hoy hasta aquí conseguimos llegar, ha sido un viaje genial Nada me puede parar al tener tu amistad Tal vez mañana ya no queden ganas de continuar el camino Tal vez queramos estar separados, podría ser nuestro destino Ojalá que al final todo siga igual y podamos seguir siendo amigos Si la vida nos lleva por otro lugar, hay que vivir cada oportunidad Disfrutaremos de todo el pasar, pero hoy, hoy más que nunca, unidos y nunca distantes Hoy, hoy es ahora o nunca, hay que disfrutar de este instante Cuando algún día miremos atrás, sé que lo recordarás Todo podré conseguir al tener tu amistad Nada podría alcanzar Sin tener Sin tener Sin tener Sin tener Sin tener Sin tener Amistad Gracias por ver el video.